El grupo de flamenco rock La Peña del Ñosco estarán en el Centro de Interpretación Dolménica de Corominas el próximo sábado. A partir de las 8 de la tarde serán ellos quienes pongan música a esta cita mensual que propone la Asociación Acude. El próximo concierto que tendrá lugar dentro del ciclo Corominas con Música será La Peña del Ñosco. Son 10 euros la entrada, es un concierto de flamenco rock. A mí me recuerda mucho lo que hacía Triana, me recuerda el estilo de tabletón mucho más reciente y deseando que nos visiten para ver esta maravilla en el Centro Dolménico de Corominas. El precio de la entrada es de 10 euros e incluye una visita guiada por el centro. Los interesados en adquirirlas pueden ponerse en contacto con la Asociación Acude.